En el marco de la celebración de los 105 años de vida política y administrativa de la parroquia Solano del Cantón Deleg, la Prefectura del Cañar, conjuntamente con el GAT porroquial, inauguraron el asfaltado de un tramo de 320 metros de la vía Solano-Domay. La Prefectura del Cañar le rinde homenaje inaugurando el asfaltado de la vía Solano-Domay. Esta vía que lo hemos hecho con un esfuerzo interinstitucional y que va a beneficiar a los ciudadanos de Solano, de Deleg, a ciudadanos de la provincia de la SOAI, porque es un eje que une a las dos provincias. Nosotros llegamos a las parroquias no con discursos ni con poemas a rendirle homenaje en sus fiestas cívicas. Nosotros llegamos con recursos, llegamos con obras, hablando el lenguaje que le gusta escuchar a un pueblo de un gobernante. Hoy hemos cumplido con 300 metros más de asfaltado de vía. Lo hicimos en días anteriores aquí en Solano, perteneciente al Cantón Deleg, la inauguración del ingreso a la parroquia Solano en 270 metros de asfalto. Vamos dejando el lastre en el pasado y poniéndole asfalto a las vías de las diferentes parroquias y comunidades de la provincia. La carretera beneficia a más de 2 mil personas y demandó una inversión de 137 mil dólares, de los cuales la prefectura aportó 70 mil y la diferencia el GAT parroquial de Solano. Realmente como moradores es una vía sumamente importante, ya que nos va a ayudar muchísimo a lo que es la unión entre la ciudad de Cuenca y nuestra querida provincia del Cañar. Estamos fomentando para que realmente nuestra querida parroquia Solano sea conocida un poco más en el nivel turístico. Entonces esto nos ayuda bastantísimo y ya que como niña que siempre solía yo participar en las mingas, que solíamos hacer antes con pico, con pala, con saquillos para rellenar los baches de esta vía, es para mí muy grato. Y como alguna ocasión lo dije, lo hable y plausible de todas las autoridades que poquito a poco, paso a paso, como ese niño que crece en el vientre de la madre y espera ver la luz. Somos así nosotros, esperando y anhelando ver una luz de un Solano mejor, de un Solano progresivo, de un Solano que realmente se dé a conocer a nivel de nuestra querida provincia y del mundo. La obra incluye la colocación del mejoramiento base y su base, una capa de asfalto de dos pulgadas, cunetas, bordillos y señalización horizontal y vertical. La fiscalización corrió a cargo del municipio de Dele. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.